Luego hablamos ahora nuevamente con Mariano López sobre lo que pasó en esta casa, en la zona de Roberto L. Petit, en donde ingresó un ladrón. Días atrás habían robado las cámaras en el lugar. Claro, o sea, decíamos el arranque, las cámaras que estaban justamente para evitar este tipo de situaciones fueron sustraídas, robadas, pero quedó ahí sin poder avanzar justamente la policía en una investigación acabada, ni testigos se dieron. Sin embargo, casualmente en la misma zona se dan otros atracos de la misma naturaleza y caen. Y los vecinos lograron detenerlo, Mariano, los detalles. Adelante. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Efectivamente, estamos a pocas cuadras de esa zona donde ayer mostrábamos las cámaras de circuito cerrado. Y les quiero mostrar el recorrido que habrían realizado ayer a la medianoche dos delincuentes. Uno de ellos es el que fue detenido por los vecinos. Empiezan en esta casa, en esta vivienda, pasan la reja y logran ingresar a esta vivienda. Hacen un recorrido, según las versiones que nos daban los vecinos, y luego trepan esta muralla, pasan a la casa de al lado. Y en este lugar se encuentran estacionados dos vehículos. Ya tenemos el permiso de los propietarios de la vivienda y queremos mostrarles. Esta camioneta, por ejemplo, resultó con el vidrio roto. Una especie de tortoleros a domicilio. Es lo que vemos en esta escena que estamos mostrando en este momento. Hay otro vehículo también estacionado en esta misma residencia que también fue revisado por estos ladrones. Ellos revolvieron todo el interior de estos dos vehículos que están estacionados en esta vivienda. Luego de terminar su paso por esta casa, ellos cruzaron la calle y pasaron a esta vivienda que está aquí en la otra calle. Ya vemos también a todos los vecinos con los que vamos a hablar. En esta vivienda vemos, allá hay un árbol, venga, trepan ese árbol, pasan a la terraza y posteriormente ya también inician su recorrido. Su paseo por esta vivienda, donde uno de los vecinos escucha los ruidos. Imagínense, medianoche estaban durmiendo, escucha los ruidos en el interior de la vivienda y luego empieza a pelear con estos delincuentes. Señora, permiso, queremos hablar un segundito, si se puede. Estamos en vivo para el informativo del mediodía. Tremendo susto el que se llevaron. No, la verdad que sí, impresionante. Más todavía dormía, yo escuché auxilio, auxilio al tabó y sabía que era de acá y no sabía si salir o no porque es un peligro salir. Nuestra esperanza es que los vecinos salgan a auxiliar. ¿Dónde le encontraron al tipo de tal joven? Acá. Él estaba dentro de esta pieza revolviendo todo. Revolviendo todo. ¿Y es tu hijo el que la atrapa? Y yerno es. ¿Tu yerno? Sí. Aparentemente subieron ahí por el árbol ese y vinieron por la terraza. No, ellos andan como gatos, se sube a cualquier lado. Yo creo que habrá subido por acá porque el árbol está muy separado ya. Y justamente hace poco cortaron, ustedes podaron acá su árbol justamente para evitar problemas. Porque siempre se suben a sacar cualquier cosa y de este también no se queda el foco y entonces más todavía que se corta el árbol. Eran dos jóvenes, ¿verdad? Dos jóvenes, ¿verdad? Dos jóvenes, dice. ¿Quieren llevar algo ellos? Todavía nosotros no sabemos porque acá es un depósito que todo está así empaquetado y mi hija todavía no tiene tiempo para mirar qué falta. Nos mostraban un video donde se ve que el joven que es agarrado por tu yerno le dice al otro, a su cómplice, le dice. Sí, él se grabó, ese es lo más impresionante que dejó él, que él grabó, pero sin mostrar nada, pero por suerte sí se le agarró al ladrón, a uno de ellos. Tardó mucho en venir la policía. Tardó muchísimo porque yo pasé llamando 911 y 911 tiene que volver a comunicarse a la comisaría y no sé qué pasó, que no llega, no llegaba. Después, una hora por ahí, la gente ya estaba toda acá, tranquilo, ya está, porque... Ya salieron todos los vecinos, ¿verdad? Sí, ya salieron todos. Perfecto, quiero ver si es que hay otra vecina con la que podamos hablar. Alejandra, fuera de cámara nomás, Alejandra, un segundito para que me cuentes lo que hizo en la cifra de cámaras, lo que la policía, vos fuiste a la comisaría Octava, que está acá a cinco cuadras nomás, ¿verdad? Sí, me fui dos veces a la comisaría. La primera vez, el policía se quedó sentado en su lugar y me dijo, sí, ya nos vamos enseguida. Tenía una patrullera enfrente a la comisaría y no fue capaz de agarrar su camioneta y venir conmigo, porque yo le dije, le tenemos en nuestra mano al ladrón, por favor, vengan conmigo. Y no nos hacían casa. Ya nos vamos enseguida, me dijo. Sí, nos vamos enseguida, ya se va la patrullera, me dijo. Bueno, después volví a mi casa y estaba todavía, o sea, le teníamos todavía el ladrón. Después pasaron diez minutos y me fui otra vez a la comisaría a buscarle y le dije, por favor, vengan, no podemos hacer nada. Sí, sí, ya está llegando, me dijo la policía. ¿Y media hora después de si no apareció? Una hora después apareció. Y usted en todo ese tiempo, ¿qué le hicieron a este joven que estaba reducido ya por los vecinos? Nada, nosotros solamente le tocábamos para ver si no tenía algún arma o cosas así, pero nada más. Y él que decía que hacía esto solamente por su droga. Sí, que robaba para comprar su droga. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora quiero, compañeros, también una cuestión anecdótica con un joven que me decía, acabo de ir a recuperar mi memory. Esta tarde me van a dar para ese mi celular. No, 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 no. casa así de madera tipo vanificado, eso es de hace tiempo y lo único que se vende ahí es crack nomás, y recién acá vení y recuperé mi memory, y el tipo se llama Orlando, Orlando, tiene la cara todo quemada, tiene todo cicatría, anda encapuchado. ¿A qué hora suelen recorrer por ahí? Y normalmente de las 11 de la noche, de las 11 de la noche, las 10, y eso cuando todo ya se cierran, todo en sus casas, ya recorren por ahí, y cualquier cosa de valor que tenga, entre 10 mil, 20 mil, o 100 mil, venden por uno de 10 o... ¿Apretaron ayer a la noche? Sí, me robaron mi celular y eso nomás. Muchísimas gracias, y este es compañeros, uno de los hierros, uno de los elementos que utilizan estos delincuentes, con esta aparentemente habrían forzado una de las rejas, pero no pudieron abrir la reja de esta vivienda, donde se encuentra estacionado justamente este vehículo que, como les decía, sufrió una suerte de tortoleada a domicilio. Y hay varios vecinos que vinieron aquí hasta este punto. De ahora en más, ¿qué va a hacer el vecindario? ¿Qué piensan hacer ustedes para poder ponerle fin a esta cuestión de la delincuencia en la zona? Y si no tenemos apoyo de las autoridades, yo creo que nunca se tendrá un fin a esto, ¿verdad? Pienso que se debería tomar con más... ...este tema de la inseguridad acuciante en todo, en nuestro país entero. Y este es un barrio que hace mucho está denominado como zona roja. Entonces, no lo toman como lo tienen que tomar nuestras autoridades para que les quiten este sobrenombre de zona roja. O sea que no hay voluntad política y no hay voluntad policial, no hay voluntad jurídica, no hay voluntad... No se mueve nadie, lastimosamente. Reitero este dato, compañeros. Estamos a solo cinco cuadras de la Comisaría Octava. Ayer, en horas de la noche, tres viviendas, imagínense, tres casas, fueron visitadas por estos delincuentes. Volvemos con ustedes. Dale, gracias Mariano, como siempre, muy buen trabajo. Cambiemos de tema.